La Administración Municipal durante el mes de octubre realizará tres actividades recomendadas por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. La primera será inspección a establecimientos para verificar si están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Son tres recomendaciones o tres actividades que vamos a realizar durante el mes de octubre. Verificar que los establecimientos estén cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Para practicar más pruebas, para eso van a involucrar al materno infantil y al puesto de salud de la Comuna 3. Y otra, la tercera, educación. Esa es la que vamos a hacer. Ya he invitado a muchas fundaciones, van a asistir a la Armada, al Ejército, organismos de socorro, ustedes los medios de comunicación. La Unidad Administrativa Especial de Salud nos facilita la publicidad. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que la policía entrará con operativos donde no se estén cumpliendo con los protocolos y sobre todo el distanciamiento social. La policía tiene conocimiento. En el Consejo de Seguridad hemos tratado este tema. La policía ejercer mayor control frente a los bancos, que es donde se estacionan cantidad de vehículos, que apliquen las sanciones, pero es responsabilidad también del banco implementar este protocolo y evitar que las personas no estén a menos de dos metros en las filas que deben hacer para solicitar el servicio. De otro lado, el burgomaestre aseguró que la S. Jaime Alvarado y Castilla no está bien financieramente debido a que se recibió con un déficit de la administración pasada. Financieramente no está muy bien. Recibimos una empresa de acueductos con un déficit. Recibimos un hospital materno infantil con un déficit económico. Estamos trabajando en eso. Vamos a recuperarlo. Tuvimos una visita del asesor del ministro de Salud. Vamos a gestionar recursos para una ambulancia. Vamos a gestionar recursos para que el puesto de salud de la Comuna 3 se termine, para que hayan salas de parto y una cantidad de metas que debe cumplir ese hospital materno infantil y que en verdad, como su nombre lo dice, materno infantil, que sea de los niños y que sea de las madres gestantes. Por el momento, el alcalde de Arauca le exigirá a la Policía Nacional para que cumplan con los decretos municipales para así evitar la propagación del COVID-19 en Arauca.